Con la protección, con la protección, se saca de una rama. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La coordinación que se hizo entre las instituciones fue muy buena y creo que ha valido la pena, la población ha visto el accionar de todas las instituciones, el Ministerio de Salud ocupando su espacio, su lugar, atendiendo a los heridos que salieron y refiriéndolo a nuestro centro de salud. También importante la participación de todos los sectores, también la participación de la iglesia católica, los maestros, minsa, alcaldía, minés, todos, hasta los deportistas, los niños que están siendo entrenados también, ellos participaron y fue muy bonita la actividad. Bueno, primero que nada Mauricio, quiero decirte que poco a poco hemos ido mejorando el nivel organizativo y el nivel participativo. Hoy pudimos apreciar la movilización de tres barrios, prácticamente se nos juntó la evacuación de los niños de la escuela de béisbol infantil que tenemos también en nuestro municipio. Pudimos apreciar la participación activa de la gente en cada uno de los barrios, ¿verdad? Y lo más importante de todo es que los que están participando ya están poniendo en práctica sus planes de evacuación familiar. Eso es lo más importante de todo, porque todo empieza desde la familia. Y pudimos apreciar también el nivel organizativo que demostró el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en la participación activa de este simulacro. Entendemos que el próximo año a lo mejor se sigan dando este tipo de ejercicio. ¿Qué mensaje le envía viendo la participación masiva que hubo ahora en este, a la población para el propio año? Bueno, lo más importante del simulacro es que empezamos a poner en práctica los planes familiares. Y entonces aquí el llamado es a nuestras familias de cada uno de los barrios. Por ejemplo, si este vez se involucraron 10 familias por cada uno de los barrios, en la próxima tenemos que llegar a 20 familias. La idea es ir creciendo poco a poco y ir creando conciencia de la importancia de esto. Porque si bien es cierto, nosotros estamos ubicados en un lugar donde no hay terremotos, no hay muchos terremotos, no hay huracanes. Sin embargo, no dejamos de ser vulnerables a fuertes vientos. Se nos han presentado a nosotros en varias ocasiones el levantamiento de los techos, de las casas. Porque hay muchas casas que están construidas de manera que no están seguras. Entonces eso provoca que se levanten los techos. Y además de eso, pues se puede presentar incendios también en cualquier lugar. Más ahora que hay mucho tendido eléctrico, porque ya el tendido eléctrico está por varias comunidades y los barrios han aumentado las redes eléctricas. Entonces es mucho más peligroso. Entonces hay que hacerle el llamado a la población porque de repente la gente cree que esto no es importante, que no nos va a servir. Y sí es importante, hay que considerarlo de mucha relevancia para nuestra familia, para la defensa de la vida de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros niños y de nuestros ancianos.